hay que sacar días, acuérdense Viva Cristo Rey Viva Cristo Rey otra estroja, lo que llevan llegando Vayan ingresando, hermanos y hermanas fieles, ingresen todos queremos estar aquí dentro, por favor vamos cantando, acuérdense, saquen 10 no se escucha, no se escucha fuerte triunfante a su ley que impere boquier acuérdense, viva y la palma arriba Viva Cristo Rey Viva Cristo Rey otra estrofa, están llegando, están pasando todavía ¿Viva Cristo Rey? ¿Viva Cristo Rey?